Xbox no vende juegos. Xbox no vende consolas. Xbox con su Game Pass destruye la industria. ¿Alguna vez has escuchado estas palabras? Estoy seguro que tú las has escuchado porque yo también las escucho a cada rato. En los videos de YouTube, en los artículos de prensa y en los podcasts de videojuegos. Esto es un mantra, es algo que se repite y se repite y se repite constantemente. Pero hay algo que a mí no me cuadra en todo esto. Si Xbox pertenece a Microsoft, que es la compañía más grande, sino una de las primeras dos compañías en el mundo, en el planeta Tierra. ¿Cómo es que hace negocios tan malos y están en esa posición? No lo entiendo. Tal vez es que no hace negocios malos. Y es que tú no estás entendiendo cómo funciona ese negocio. Y no, no es lo que tú estás pensando. Si alguna vez te has preguntado cómo funciona el negocio de Xbox y si quieres responderle a alguno de tus amigos y debatir con ellos cuando empiecen a decir estos argumentos, quédate pegado a este video porque aquí vas a escuchar y vas a aprender de la boca del mismo CEO de Xbox, Phil Spencer, cómo funciona el negocio de Xbox. Oye, ¿quién mejor que el CEO de Xbox para explicarnos cómo funciona su negocio? Algo debes saber, ¿no? Empecemos. Para explicar el presente y hacia dónde se dirige Xbox en el futuro, viajemos al 10 de marzo del año 2001 a la convención del Game Developer Conference con el fundador de Microsoft, Bill Gates en tarima y Dwayne D. Rob Johnson, ambos presentando por primera vez la Xbox y anunciando por todo lo alto la entrada de Microsoft al mundo de las videoconsolas, compitiendo con PlayStation 2, GameCube y la descatalogada Sega Dreamcast. Todo porque Bill Gates tenía la visión de meter un PC a cada hogar y al ver como PlayStation 1 y luego PlayStation 2 se vendían, pensó que las videoconsolas eran el futuro y que iban a reemplazar a los PC o a las computadoras personales. Así que se metió en el negocio de las videoconsolas al igual que los hacían todos los demás desde que se inventaron las consolas de videojuegos. Así lo hizo Atari, Nintendo, Sega, NEC, SNK y Sony. Todas seguían la misma ruta. Lanzas una consola, creas videojuegos exclusivos para la consola, haces acuerdos de terceros para traer más catálogos a la consola y vendes accesorios que tengan que comprarte únicamente a ti como proveedor para la consola. Todo el negocio se centra en la consola y nosotros estamos acostumbrados a eso. A pesar de que la primera Xbox no fue un éxito comercial, tampoco fue un fracaso. Pero no fue hasta la llegada de Xbox 360, su segunda consola, que Xbox comenzaría a saborear un poco el éxito en ventas, ya que fue la consola más exitosa de su generación durante los primeros años. Más que la consola de la competencia Sony PlayStation 3. Aunque al final la PlayStation 3 vendió más consolas por un margen muy pequeño, esta generación entre estas dos compañías se considera como un empate virtual, ambas detrás de la Nintendo Wii. A la entrada de la siguiente generación en Xbox, pensaron que podían hacer lo que quisieran y pusieron políticas muy antipáticas para el usuario, además de una pésima campaña de marketing que los llevaron a quedarse muy rezagados en ventas durante esa generación, casi al punto de vender esa división de videojuegos. Pero en un giro dramático, Phil Spencer presentó una propuesta a Satya Nadella, el CEO de Microsoft, y ahí es donde comienzan los cambios en el modelo de negocios de la empresa. Y pendientes, porque de aquí en adelante esto se pone mejor. Phil Spencer en una entrevista tras la salida del peor videojuego jamás salido de los estudios de Xbox, refiriéndome a Redford, dijo, hemos perdido la guerra de consolas. Una frase lapidaria, que muchos interpretaron como que Xbox estaba acabada. ¿Pero realmente eso es lo que significa esa frase? ¡Claro que no! Esa frase es la que nos explica a dónde está mirando Microsoft. Es claro que desde la Xbox One, las ventas de la consola de Xbox siempre han estado por detrás de sus competidores y que en Microsoft no podía hacer un cambio significativo a esa realidad a corto y a mediano plazo. ¿Qué camino les quedaba? Salirse de la competencia de la venta de consolas y crear otro camino donde la consola no fuera el centro del negocio, como les expliqué hace un momento. ¿Cuál sería el nuevo centro de su modelo de negocio? Apuesto a que pensaste que eran los servicios, pero no, te equivocas. En este modelo el usuario es el centro del negocio y la consola es solo una de las varias alternativas para llegar al usuario. Recuerden que en el modelo tradicional la consola se vende a pérdidas o al precio que salen fabricarlas y el dinero realmente se recupera a través de la venta de software, pero en Xbox la consola es solo uno de esos puntos de entrada al ecosistema. También está el PC y la nube, ya que Xbox no intenta venderte la consola para poder venderte los juegos. Ahora te vende los juegos para la plataforma que tú tengas, y ahí es donde está el verdadero cambio. Este diagrama nos dice cómo se divide el mercado en ventas de videoconsolas. Aquí fue donde Xbox vio que era muy difícil quitarle cuota de mercado a Nintendo o a PlayStation para crecer, ya que estas dos compañías han fidelizado bien su base de usuario. ¿Qué hicieron? Pues lanzaron la videoconsola para mantener su cuota de mercado y tratar de expandirse un poco más al pedazo de sus competidores utilizando la Xbox Series S, que es una consola económica que sirve de consola secundaria a los usuarios que poseen una PlayStation 5 y una Nintendo Switch. ¿Qué más hicieron? Pues tratar de picotear en el área del PC y en los móviles otro pedazo de la industria de videojuegos para ganar de la venta de software y servicios de estos tres sectores del mercado. Como nota el cárcel, cuando el ente regulador de mercados, la CMA en Reino Unido, vio la estrategia de Microsoft, trató de bloquearle la compra de Activision Blizzard porque los vio que tenían una manera de posicionarse fuertemente en la nube. Así que la CMA vio parte de la estrategia de Microsoft y creyó que podía funcionarles. Pero, para poder atraer a los gamers de todos los sectores, Xbox tenía que ofrecerles algo sumamente atractivo que no pudieran encontrar en otro lado. Ahí llega el Game Pass, un servicio que ofrece a los usuarios, lo que en teoría todo gamer desea, tener un amplio catálogo de videojuegos disponibles para jugar a un bajo costo mensual. Suena bien verdad? A mí me convenció. Xbox si va de vender consolas, por eso lanzó dos modelos. Es más, sabía que muy probablemente la Series S acabaría por ser la más popular de las dos. Pero el mercado de las consolas ya se le quedó muy chiquito y ahí viene su expansión a otros sectores con Game Pass como gancho. Y de Game Pass también se ha dicho mucho que no es rentable y que no le deja dinero a Microsoft. Este video ya se me está haciendo muy largo, así que voy a procurar hacer un siguiente video en donde voy a continuar esta historia para contarte la estrategia de Microsoft con Xbox Game Pass. Así que acuérdate suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise, entre comillas, porque a veces no lo hace, cuando sale este próximo video. Espero que pases una excelente mañana, tarde o noche y deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga. ¡Gracias!